Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que ponga un freno a lo que siento hará raudales Te amo Te amo Eternamente te amo Si me faltaras no voy a morirme Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Eternamente tu mano Tu mano Cuando te vi sabía que era cierto Te amo Este temor de hallarme descubierto Te amo 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 ¡Bravo! ¡Bravo!